El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acaba de ratificar la victoria de Nicolás Maduro en las últimas elecciones, atribuyéndole un número de votos que, en teoría, no corresponden con los datos de lo que dispone la oposición en sus actas. Bien, y vamos a ver en este vídeo varias cuestiones. Primero, el comunicado realizado por la presidenta del Tribunal Supremo. Veremos también quién es la presidenta del Tribunal Supremo para valorar hasta qué punto ese Tribunal Supremo es un organismo. Autónomo, independiente y con criterio para ser neutral en esta cuestión. Segundo, veremos también cómo ha sido aprovechado este acontecimiento por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y te adelanto que ha sido aprovechado de dos maneras. Uno, para cambiar leyes en favor de un único partido. Por tanto, algo muy parecido a lo que hizo Mussolini en Italia en el ventenio fascista. Y segundo, para incrementar la represión en las calles. Vamos a ver todas las imágenes y finalmente veremos también las reacciones a esta noticia por parte de Corina Machado, de Edmundo González. Y si nos da tiempo, veremos también las reacciones de algunos otros mandatarios de países de Latinoamérica. Y quédate hasta el final porque te haré un paralelismo. Te diré por qué es tan importante que veamos esto porque hay cosas que están sucediendo en España y que la estrategia del actual gobierno en España calca en algunos elementos la estrategia que utiliza Nicolás Maduro. Concretamente, hay algo que ha hecho ahora Nicolás Maduro que es muy parecido a lo que también hizo el gobierno de España en las horas inmediatas al saberse quién era el asesino de Moncejón. Que ojo, saber quién es, presuntamente, porque no está nada claro, pero de esto hablaremos en otro vídeo. Venga, vamos con esto. Así es, vamos a ver la declaración de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que da la victoria a Nicolás Maduro atribuyéndole alrededor de 3 millones de votos más respecto a lo que supuestamente debería haber tenido, de acuerdo con la información que tiene la oposición, y quitándole a la oposición también millones de votos, en 2 millones, imagínate, porque al final lo que quita de uno, lo que da a uno se lo tendrá que quitar a otro. Vamos a escuchar la sentencia. Esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado, de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales, altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico jurídico. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritaje y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para el periodo constitucional 2025-2031, así se decide. Con la máxima excelencia has escuchado, ¿no? Máxima excelencia por parte de un tribunal que no es un organismo que tiene competencia para dictaminar estas cuestiones, sí que tiene una sala, por lo visto, que resuelve cuestiones de carácter electoral, pero que en Venezuela, por lo que yo me estuve documentando, existe el CNES, que el Centro Nacional Electoral, o Comité Nacional Electoral, que es quien tiene realmente esa potestad, ¿no? Pero vamos a ver quién es, además, la persona que ha leído esta sentencia, que es la presidenta, ¿no? Presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela, y que se llama Cariz... Carizlia... Carizlia, me cuesta de pronunciar... Carizlia Rodríguez. Fíjate qué es lo que decía Carizlia Rodríguez hace unas cuantas semanas. Sobre las elecciones y sobre Nicolás Maduro. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Si no sabes dónde votar, manda un mensajito al 2406 con tu número de cédula. Allí te va a indicar cuál es el núcleo, el centro nucleado donde vas a asistir. Y mueve tu gente, tú uno por diez, así que mañana todos y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSU. Fíjate, ¿no? De Nicolás Maduro, nada más verse legitimado por una institución de tan alto rango, no ha perdido la oportunidad para redoblar su represión a través de dos medidas. Una a nivel legal y una a nivel callejero. La medida a nivel legal va a ser la siguiente. Estoy de acuerdo a la propuesta que ha surgido en la Asamblea Nacional hoy, y así lo digo. Ya basta con el fascismo, ya basta ya con la extrema derecha. En Venezuela el fascismo no pasará, ni por las malas, ni por ninguna. Estoy de acuerdo a la propuesta que ha surgido en la Asamblea Nacional de hacer una reforma de todas las leyes electorales y que no puedan participar en procesos electorales aquellos que desconozcan las leyes, los poderes públicos, la Constitución y pretendan imponer un régimen fascista. Curioso, ¿no? Impone un régimen fascista para evitar que gobiernen los fascistas. Es decir, prácticamente esta medida también la puso en marcha Mussolini en Italia durante los 20 años de fascismo, ¿no? Lo cual convierte a Maduro en el mejor ejemplo de la continuidad del populismo fascista, ¿no? ¿Por qué? Mira, básicamente con esta medida lo que va a conseguir Nicolás Maduro es que quien se pueda presentar solo sea alguien del espectro político propio, ¿no? Por lo tanto, va a convertir en su partido en un partido único. Va a convertir, va a crear una ley electoral por la que vaya a existir un único partido o partido pantalla, es decir, partidos que sirvan para dar la percepción de que hay pluralidad, cuando sin embargo no la hay. Hay que considerar que en las elecciones presidenciales, las últimas, de Venezuela, se presentaron 10 candidatos. 10, pero prácticamente 8 eran atrechos de Nicolás Maduro para dar una percepción de, digamos, pluralidad, ¿no? Por lo tanto, fíjate cómo Nicolás Maduro, con esta medida, aprovechando todo lo que ha pasado, dice, ahora esto que hemos tenido que sufrir, ahora que nos ha legitimado el Tribunal Supremo de Justicia, todo este enfrentamiento al que hemos tenido que resistir por parte de los fascistas, no volverá a pasar. Y voy a dar una vuelta de tuerca más para impedir, aprovechar esto para impedir que la oposición se pueda presentar en las próximas elecciones. ¿Con qué argumento? Con el argumento de colgarle la etiqueta de fascista, ¿no? Y fíjate, te decía, espérate hasta el final, porque te iba a decir algo sobre cómo las estrategias del gobierno de Nicolás Maduro son tan parecidas al gobierno de Pedro Sánchez. Y fíjate, no te voy a hacer esperar tanto, ¿vale? Porque hay mucho más material, ahora lo vamos a ver en este vídeo, pero sí, ya te voy a decir aquello que te iba a decir al final, porque ya lo estamos tratando aquí. Fíjate que esta medida, esta estrategia, esta retórica de aprovechar un acontecimiento social para volverlo a favor e impulsar toda una serie de medidas que están preparadas, que están simplemente buscando la oportunidad para ser argumentadas, justificadas y que la población la perciba como positiva y la acepte, es algo que hace también el gobierno de Pedro Sánchez. Fíjate con lo que ha pasado ahora, últimamente, con el caso de la muerte del pequeño Mateo, ¿no? El crimen de Mocejón. ¿Qué ha ocurrido? Que hubo un revuelo en las redes sociales, puesto que el patrón de asesinato era el típico de un acto terrorista islámico, ¿no? Bien, entonces la gente ha iniciado a hablar de que, bueno, tenía que ser un terrorismo islámico, etcétera, etcétera, tenían que ser personas de cultura islámica, tal. Y el gobierno ha dicho, cuidado, cuidado, esto es odio, esto es odio, ¿no? Que son los inmigrantes, que estamos facilitando la entrada a los inmigrantes demasiado, sin control, etcétera, etcétera, culpa del gobierno, ¿no? En cuanto se supo que el presunto asesino, que todavía presunto, porque no está bien claro si has visto otros vídeos míos, que sea él, entonces se supo que el presunto asesino es de nacionalidad española, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Habéis visto cómo se propaga el odio injustamente y gratuitamente? Tenemos que parar esto. Necesitamos una ley de odio, es más, sale el fiscal que incluso genera la propuesta, como le ha pasado a Nicolás Maduro, dice, Nicolás Maduro siempre dice, no dice que él lo hace, dice que él va a aceptar la propuesta de un organismo institucional que ha realizado el trabajo como si fueran unos expertos y a quien da la autoridad y neutralidad como para decir que eso es bueno, ¿no? Entonces, hacer creer a la población que él no está eligiendo, sino que está aceptando una propuesta que, a buen criterio, ha hecho otro organismo. Fíjate lo que dijo el fiscal, ¿no? El fiscal de odio, ¿no? Porque en España hay un fiscal de odio, como lo tiene Venezuela, ¿no? Vamos a ver qué países tienen un fiscal de odio, ¿no? Es curioso, ¿no? Entonces, el fiscal ha dicho ya que, bueno, habría que cerrar el acceso a redes sociales a todas las personas que han sido condenadas por delito de odio para que no vuelvan a hacerlo. Por tanto, es mermar la libertad también de expresión en redes. Pero fíjate cómo este discurso se acepta ahora en un contexto que hace favorable este debate porque el gobierno ha utilizado un acontecimiento real y en caliente decide legislar, y eso siempre es muy malo, legislar en caliente, pero es como se permite un gobierno proponer cosas legislando en caliente para que la gente las acepte. Entonces, la gente ya indignada, diciendo, Sí, sí, esto es odio, esto es odio, esto no puede pasar, no puede pasar, al final acepta una medida represiva que el gobierno ha sacado, ¿no? Ha extraído de la chistera en un momento, aprovechando un momento en el que es favorable mermar las libertades de todos porque simplemente unos cuantos hayan, digamos, hecho mal uso o quizás hayan sido excesivamente vehemente o incluso algunos sí pueden haberse haber realizado incluso declaraciones de odio no lo excluyo pero fíjate cómo aprovechar unos pocos para finalmente cercenar las libertades de todos, ¿no? Fíjate que el mismo mecanismo, ¿no? Y luego tenemos la segunda medida represiva que es a nivel callejero por tanto tenemos dos medidas la medida legislativa que has visto como Nicolás Maduro va a reducir el abanico de opciones de elección cercenar las libertades a través de las leyes pero también en las calles lanzando a sus esbirros los paramilitares motorizados para la operación Tumtum ya que ahora se sienten legitimados ¡Ay, mira! Todo lo que ha pasado ahora que el Tribunal Supremo de Justicia nos avala ahora estamos legitimados para ir a perseguir todos aquellos que nos han llevado hasta este punto que afortunadamente el Tribunal Supremo de Justicia ha podido aclarar y fíjate la noticia aquí que los paramilitares motorizados chavistas salen a la calle en Caracas tras la rectificación de los resultados electorales por parte del Tribunal Supremo de Justicia fíjate se supone que esta es una celebración ¿no? de la victoria como si, yo que sé, Venezuela hubiese ganado la Copa del Mundo de fútbol ¿no? pero claro, ya genera un cierto respeto y saber que esta gente está en la calle y además está legitimada por una sentencia desde luego no facilita las cosas ¿no? y finalmente tenemos las respuestas bueno, y aquí tenemos de Jacomo Solano Cerchiaro o Cerchiaro si lo decimos en italiano tenemos un análisis interesante el Tribunal Supremo de Venezuela con varios resultados y da como presidente electo a Nicolás Maduro esto significa varias cosas y lo va a explicar aquí en primer lugar hay que decir que no es una sorpresa para nadie tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el CNE son organismos del régimen que no podían decir otra cosa el régimen se atrinchera en su fraude y poco le importa a la comunidad internacional pero queda herido de muerte segundo ¿por qué queda herido de muerte? se demostró claramente que no pudieron mostrar ningún acta ni tampoco ninguna prueba del supuesto hackeo y no les quedó otra que aferrarse al poder por las malas y quitarse el disfraz democrático para pasar a ser una dictadura un golpe de estado aquí lo que realmente importa es que va a pasar con Venezuela y si Nicolás Maduro puede caer en el medio plazo el tema es complejo porque viene un aislamiento acompañado de sanciones severas lo que generará una ola de migración más fuerte y una desestabilización en países vecinos y luego tenemos otro elemento aquí ¿qué pasará con Edmundo González y Corina Machado? desde hoy serán buscados para ser encarcelados el régimen no parará la mano del hierro ahora tratará de verse más fuerte que nunca pero eso recrudecerá la violencia en Venezuela Edmundo rechazó este fallo por absurdo otros que quedan en la encrucijada muy grande son Lula, Petro y López Obrador sobre qué hacer con Maduro por lo que vemos Lula se apartará con Petro no se sabe pero puede seguir a Lula y López Obrador sí se queda con Maduro ya que no tiene nada que perder esta es la situación que tenemos pero vamos a ver la reacción de María Corina Machado la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU emite un nuevo pronunciamiento donde señala que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Consejo Nacional Electoral carecen de la imparcialidad independencia y han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado agradecemos a la misión independiente por esta firme y inequívoca posición no existe maniobra alguna que pueda otorgarle un ápice de legitimidad a Nicolás Maduro frente al golpe de Estado a la constitución que pretende perpetrar el pueblo habló la soberanía popular se respeta básicamente María Corina Machado está diciendo que con esta resolución de la ONU se declara indirectamente que o mejor dicho el régimen de Nicolás Maduro o el mismo Nicolás Maduro se autoproclama dictador y al respecto también habla Edmundo González para ir cerrando este vídeo y dice lo siguiente Venezolanas y venezolanos ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio ni está por encima de la soberanía popular intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran desde que Nicolás Maduro acudió al que debería ser el máximo tribunal de la nación sabíamos que no buscaba otra cosa que negar la verdad y seguir escondiendo las actas con una irrita decisión judicial dictaron una sentencia para complacer al régimen una sentencia que en lugar de abrir un camino a la paz solo agudizará la crisis que vivimos el mundo sabe que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro señores del CNE no se escondan detrás de un tribunal asuman su papel y respeten los resultados muestren las actas mesa por mesa y den paso a una auditoría internacional imparcial independiente y confiable eso es lo único que deben hacer por más vericuetos que busquen la verdad se impondrá y nuestra amada Venezuela entrará por el camino de la justicia la paz y la libertad viva Venezuela libre gloria al bravo pueblo y esta es la declaración última de el mundo González que nos lleva a tener que reflexionar acerca de qué va a pasar realmente ¿no? vale Venezuela es una dictadura ¿y ahora qué? ¿cómo le van a arrebatar la dictadura a Nicolás Maduro? ¿se la van a arrebatar? porque yo creo que el mundo González y Coina Machado no tienen otra opción que la de conseguir la legitimidad internacional para arrebatarle con las armas la dictadura a Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro o gobierna hasta que se muera o gobierna hasta que se muera o hasta que le mueran ¿vale? y con esto solo nos queda una reflexión final ¿no? y es cómo le van a arrebatar el poder a un dictador que solo solo lo va a abandonar en caso de muerte en fin ahí está mi pregunta me gustaría saber qué opinas tú al respecto de todo esto te esperaré en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y así nos veremos en próximos vídeos muach muach